Bien, vamos allá entonces a esos cinco impedimentos. Te los voy a contar ya, ya. El primero, ¿eh? El primero de todos, el no tengo tiempo, ¿vale? La primera justificación que tienen las personas cuando se inician en esta práctica. ¿Por qué? Bueno, porque posiblemente son sesiones muy largas, puede ser, o porque el no tener tiempo sea la justificación más ocurrida que merma menos la autoestima de una persona. ¿Qué quiero decirte con esto? Que muchas veces el no tener tiempo es una justificación que cubre otra razón, ¿vale? La otra razón, otras razones pueden ser variadas. Después te la voy a decir con los otros cuatro impedimentos, ¿no? Pero lo que quiero decirte es que la mente humana para, digamos, sobrellevar una frustración, trata de utilizar, de buscar y de encontrar la justificación que menos duele a la autoestima, ¿no? Entonces no es lo mismo decirse uno que no es capaz o no está siendo capaz o le está siendo difícil que decir simplemente no tengo tiempo, ¿no? Porque, bueno, parece ser que por culpa de otras cosas que suceden entonces no me puedo dedicar a la práctica, ¿vale? Lo que ocurre es que esta es una excusa socorrida. La gran mayoría de las veces, por lo que he estado viendo yo en mi experiencia, las personas no es que no tengan tiempo, sino que utilizan eso como pantalla para escudarse precisamente en manejar la frustración de querer iniciarse en esa práctica y encontrar otro tipo de dificultades que están más asociadas a su forma de vivir la práctica. Por tanto, digamos que sería como decirse a sí mismo que no están siendo capaces, que no lo están haciendo bien, y bueno, en lugar de decirse eso, simplemente dicen que no tienen tiempo. ¿Cómo podemos, si este caso, pero es el tuyo y es real de no tener el tiempo, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos manejar dos variables. La primera variable es la variable de la duración de las sesiones, va a ser en duración más cortas, porque a lo mejor no tienes una hora en un día de, digamos, en un día, pero sí que puedes encontrar cinco minutos. A lo mejor no tienes una hora todos los días, pero sí que puedes encontrar quince minutos el lunes, quince minutos el miércoles, o el viernes, en fin. En fin, tienes que manejar estas dos variables, la duración de la sesión y la frecuencia de la sesión. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que encontrarás, en función de tus posibilidades, el mejor equilibrio para iniciar. Y a partir de ahí, yendo paso a paso, lo que harás serás iniciar, digamos, con sesiones cortas e ir ampliándolas en el tiempo, y con sesiones con menor frecuencia, ir metiendo una frecuencia más intensa, por así decirlo. Te darás cuenta de si el no tener tiempo es una justificación o no, ¿en base a qué? ¿Vale? En base a lo que vaya a pasar después. Si encuentras la frecuencia correcta y encuentras también la duración adecuada, bueno, será porque efectivamente no tener tiempo era el principal impedimento. Pero, ¿qué ocurre a veces? Ocurre lo que he dicho antes, ¿no? Que aún encontrando sesiones más cortas y más espaciadas el tiempo, las personas siguen teniendo resistencia a la práctica. Y si eso te va a pasar, será la demostración fehaciente de que el no tener tiempo era simplemente una justificación pantalla, y que detrás de tu impedimento a la práctica hay otra razón, que puede ser una de las otras cuatro que te voy a contar a continuación. Te voy a contar la segunda. La segunda es el dolor, cómo las personas manejan el dolor en la práctica. Eso se debe sobre todo a lo que he comentado antes, que muchos maestros son muy ortodoxos en enseñar mindfulness a los alumnos. Entonces, lo enseñan utilizando posturas como la flor de loto, semiloto, posturas bastante difíciles que si alguien no está acostumbrado le va a costar mucho. Y si haces una sesión de 40 minutos y en flor de loto no estás acostumbrado, te garantizo que a los 5-10 minutos ya inicia a parecerte eso un calvario. Muchas personas abandonan precisamente por el tema del dolor, del dolor físico, de los hormigueos, de que se les duerme en ciertas partes del cuerpo, por el estar totalmente quietos. Esto, bueno, hay un amplio abanico de sensaciones físicas que se encuentran a la hora de practicar mindfulness y que pueden vivirse como desagradables. ¿Qué es lo que te puedo decir yo al respecto en base a mi experiencia? ¿Cómo nosotros manejamos esto con los alumnos? Mira, el principal elemento es claramente considerar que, lo que había dicho al principio, la manera de enseñar mindfulness quizás muy ortodoxa no es la más ideal en los tiempos que corren. Entonces, bueno, sí, al flor de loto se llegará, pero se llegará con el tiempo. Al estar perfectamente erguido, sentado en un taburete o una banqueta, se llegará, pero se llegará con el tiempo, probando, darse la posibilidad de probar, pretender a las primeras sesiones, considerarse, digamos, meditar en modo pro, tipo monje tibetano, en fin, es un poquito pretencioso. Se llega a eso poquito a poco. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con ello? Pues, mira, te voy a explicar un poquito. Escucha muy bien, escucha muy atentamente, porque esto te va a cambiar radicalmente la experiencia. Maneja, por un lado, el tiempo de las sesiones, y por el otro, la postura. Esas son las dos variables que tienes que manejar para hacer frente a este impedimento. Tiempo de las sesiones, sesión es más corta, ojo, o si dispones del tiempo total para hacer una sesión de 40 minutos, una hora, una hora y media, trata de cortarla, como si fuera una salchicha, la vas a cortar, y vas a hacer dentro de esa sesión, micro sesiones con una pausa de un minuto, ¿vale? Imagina, si tienes 40 minutos, haces sesiones de 5 minutos con una pausa de un minuto, y en esa pausa, ¿qué haces? Cambias de postura, ¿no? Entonces, una la haces sentado, otra la haces tumbado, otra la haces en una banqueta, en fin, trata de buscar alternativas variadas, sobre todo al principio, para ver cómo te encuentras más cómodo o más cómoda. Buscarás y encontrarás la manera en la que te encuentres más cómodo, o cómoda, y entonces, a partir de ahí, que te encuentras muy bien en una banqueta o en un taburete, yo, por ejemplo, amo los taburetes, ¿no? En flor de loto me gusta también, pero solo si estoy en un zafú, por ejemplo. Entonces, tienes que buscar tú también, para buscar tienes que probar. Trata al principio y te harás a una postura, que te resulte más cómoda, más conveniente, por así decirlo, y entonces, a partir de ahí, espaciarás, ampliarás el tiempo de las sesiones en esa postura que hayas encontrado, pasando a 10 minutos, un minuto, cambio, 15 minutos, un minuto, cambio, 20 minutos, y al final llegarás a poder manejar una sesión completa en una única postura, pero llegarás poquito a poco, ¿bien? ¿Qué te parece? Seguro que esto te va a ayudar muchísimo, ¿a que sí, no? Venga, vamos a ver el tercero, el tercer impedimento. Tiene que ver con la mente. Es que la mente se me va, me es imposible, no puedo. Esos son los tres pensamientos asociados a este impedimento. No puedo, la mente se me va, eh, todas esas cosas, no logro concentrarme, eh, se escuchan un ruido, escuchas un autobús, escuchas una lavadora del vecino o de la vecina, en fin, los niños que están en otra habitación pueden tener mil y unos impedimentos, el teléfono móvil, en fin, puedes tener una serie de elementos que puedes gobernar tú y hacer que no te molesten, como puede ser el móvil, ponerlo en modo avión, como puede ser, pues, una lavadora o un lavavajilla, pues, lo puedes apagar, pero tendrás otros que vienen de tu entorno que no puedes controlar. Si hay una obra al lado de tu casa, no vas a poder parar la obra, no vas a pedir que pare la obra para que tú medites. ¿Con esto qué es lo que te puedo decir? Primero, que tengas paciencia. Y, segundo, las estrategias para hacer frente a esto son, más que otra cosa, son psicológicas, ¿no? Son cómo dispones tu mente. Ten en cuenta que meditar tiene que ver con eso, precisamente. Meditar tiene que ver con ser capaz, aprender a ser capaz de sobreponerte a una situación. Y la vida y esa situación te está poniendo una prueba. Yo te digo que todos serían mucho más capaces de meditar si estuvieran en perfecto silencio. Pero el perfecto silencio no se da. La situación perfecta en tu vida para que puedas conseguir las cosas que anhelas nunca se va a dar. Tendrás que acostumbrarte a manejarte según lo que vaya ocurriendo. Y, sobre todo, deshacerte de esa frustración porque las cosas no son como tú quieres. Esa es la grande enseñanza del mindfulness, el concepto de aceptación. Cuando nosotros estamos practicando el ruido alrededor, lo que estamos haciendo realmente es emplear, practicar, digamos, el principio de la aceptación, que es uno de los principios más importantes del mindfulness. Entonces, por tanto, considera que eso es una, entre comillas, una prueba que te está dando el ejercicio. Que, bueno, lo importante en todo caso no es generar el silencio, más que otra cosa, no es tener el silencio absoluto, sino ser capaz, ser capaz de, por así decirlo, sobreponerte a ese ruido. Ser capaz de poder estar en tu eje, estar en tu centro, aunque fuera alrededor las cosas son turbulentas. Esa capacidad en el momento en el que aprendes a dominarla a través de la práctica del mindfulness te va a hacer sentir mucho más seguro, segura en muchísimos ámbitos de tu vida. Y se medita realmente por esa razón. No se medita para tener el silencio absoluto, se medita precisamente para desarrollar esa habilidad. Por tanto, la estrategia que yo te invito a utilizar, si este es tu principal impedimento, es que de alguna manera trates de utilizar esa situación como una oportunidad para desarrollar una habilidad. ¿Bien? ¡Perfecto! Bueno, ese es el tercer impedimento y pasamos al cuarto impedimento, que tiene que ver con el aburrimiento. Otro de los grandes impedimentos. Me aburro. No estoy acostumbrado a estar en quietud. Yo tengo un amigo que una vez lo hemos llevado a un balneario y no se sentía capaz de relajarse en un balneario porque es puro nervio. Es una persona que está acostumbrada a moverse muchísimo, a hacer muchísimas cosas, estar quieto debajo de un chorro de agua, relajándose, pues a él le pone nervioso, ¿no? Pues muchas veces pasa eso también a nosotros, que el estar quieto simplemente respirando nos parece muy poquita cosa. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a bajar tanto las revoluciones, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo que te puedo decir con esto de que te aburres? Bueno, te puedo dar dos estrategias también aquí. Una que es psicológica, tomártelo con calma, ¿vale? Pues considerar que es también una forma de entrenamiento, ¿vale? Y la segunda que es más de tipo logístico-organizativo. Si te aburres, trata de hacer entonces aquí también sesiones más cortas. Cinco minutos, diez minutos, luego reinicias, ¿no? Si quieres cambiar de postura también. Con este impedimento te valen las estrategias que te he dado para el segundo impedimento, el del dolor. Es parecido. Podemos considerar que el dolor es un impedimento físico, el aburrimiento es la misma versión, pero a nivel mental, ¿no? A nivel más cerebral. El aburrimiento es un elemento que todo el mundo, todas las personas que inician neófitas en el mindfulness experimentan. Sobre todo si eres una persona muy impaciente, yo lo he vivido, es tremendamente difícil. Por tanto, ¿qué es lo que te invito a hacer? Calma, cortar las sesiones. Esos son los dos consejos. Y el quinto, ¿cuál es el quinto y último impedimento? Tiene que ver con otra justificación parecida al no tengo tiempo, que es que tengo otras cosas que hacer. Es que me ha surgido esto, me ha surgido esto otro. No encuentro el tiempo por hacerlo porque tengo otras cosas que hacer. Mi pregunta siempre cuando las personas me dicen, no, aquí no he practicado porque tiene una semana muy difícil. He ido muy estresado, muy estresada, ¿no? Y yo pregunto, ¿y para qué tú quieres aprender meditación? Pues para vivir más tranquilo, más tranquila, desestresarme. Ah, pues precisamente una semana que estás estresado o estresada, pues practica, ¿no? Y precisamente cuando estás más estresado no practicas. ¿Cómo se come esto? ¿Por qué te sucede? Pues planteate muy bien, entonces, si quieres aprender mindfulness realmente, ¿no? Muchas veces pasa que las personas cuando más necesitan una técnica para aprender a bajar las revoluciones, rehusan aplicarlo porque eso les lleva a bajar las revoluciones y en el fondo no quieren, ¿no? Planteate, entonces, si para ti es importante, es más importante ir a esas revoluciones o aprender a bajar las revoluciones. Porque practicar mindfulness es básicamente eso, desarrollar esa capacidad de aprender a reducir la velocidad de pensamiento, la velocidad del cuerpo. Y claro, si tú tienes otras cosas que hacer y considera que esas son más importantes que tu autocuidado, jamás, te digo jamás, aprenderás mindfulness. Va a ser muy difícil hasta que no cambies ese chip. Porque cuando más lo necesitas, estás rehusando de eso. El mindfulness, si tiene una enseñanza que es la aceptación, tiene otra enseñanza que tiene que ver también con el dejar pasar, ¿vale? Con el dejar pasar las cosas, con el desapegarse de las cosas, no aferrarse tanto a las preocupaciones, soltarlas, ¿no? ¿Cómo se sueltan las preocupaciones? Bueno, precisamente aprendiendo a dejar pasar esas cosas, ¿no? Si tienes algo que te está pasando y para ti es más importante aprender a relajarte, pero al final vas a, digamos, a remolque de esa situación y no aprendes a bajar las revoluciones y practicar mindfulness, bueno, tú me dirás, te estás dejando llevar por las preocupaciones de ese elemento que está arrastrándote. Tienes que aprender a soltar eso, que eso vaya solo, ¿eh? Y aprender a soltar, ¿cómo se aprende a soltar? Precisamente sentándose a meditar cuando uno cree que tiene otras cosas que hacer. Más importantes, bueno, a lo mejor eso de ser más importantes es simplemente una cuestión, una justificación, ¿no? O es simplemente ir a remolque de una preocupación, ¿vale? Entonces, tú te puedes ocupar, tienes en ese momento la posibilidad de elegir entre ocuparte de tu bienestar o ir, digamos, a remolque de tu preocupación, ¿vale? Entonces, si crees que el mindfulness te va a ayudar precisamente a estar más tranquilo, más tranquila, vivir de una manera más sosegada, pues tienes que aprender a soltar esas preocupaciones. ¿Cómo desarrollas esa habilidad? Precisamente aprendiendo a soltar aquello que te preocupa en los momentos en los que más te preocupa y más te sientes arrastrado por ello. Por tanto, es una gran oportunidad en ese momento iniciar a practicar mindfulness. Si eso no sucede, posiblemente, y te sigues dejando llevar por el arrastre, ¿no?, de esa fuerza, bueno, posiblemente este no es todavía el momento para ti, ¿vale? O posiblemente sientes que todavía hay oportunidades a través de el ocuparte de esa situación de operar en el mundo, digamos, a tu alrededor para cambiar una situación, porque cambiándola eliminas la preocupación. También puede ser así. Cuando yo siempre lo digo, si tienes un problema y lo puedes resolver, depende de ti resolverlo, y puedes actuar en ese problema para resolverlo, y resolverlo te quita la preocupación que te genera tanto desasosiego, actúa. Es más importante que actúes a que te sientes practicando mindfulness. Pero, ojo, si por mucho actuar no depende de ti que ese problema se resuelva, entonces, posiblemente, sea el momento de soltar. Te va a venir mucho mejor practicar mindfulness, ¿no? Ese es un poquito el sentido que le vamos a dar a ese quinto impedimento, y espero que te pueda ayudar para aprender qué es lo que puedes hacer. Si realmente es una cuestión de operar cambios para eliminar, resolver el problema, eliminar tu preocupación, opera. Pero si es una cuestión de estar yendo a remolque de una preocupación que por mucho que te entretengas en ella, no puedes resolver ese problema porque depende de otros factores ajenos a tu voluntad, entonces es el momento de aprender a soltar. Bien, con esto te he contado en estos dos vídeos, porque, bueno, el primero lo he terminado después de los diez minutos y este veía que iba siendo mucho más largo. Lo he iniciado después. Voy a ver, lo verás si están juntos o te lo propongo en separado. Pero, en todo caso, en este bloque, en este alrededor de 30 minutos de vídeo, espero haberte enseñado muy bien cuáles son los cinco impedimentos y haberte dado unas claves importantes para que aprendas a superarlo y, entonces, iniciarte en esta práctica y disfrutar de ella. Bien, con esto es todo. Tienes una caja de comentarios abajo, me gustaría que indicaras cuál es tu principal impedimento, qué estás haciendo para resolverlo, en fin, ojalá podamos dar lugar a algún debate abajo y acumular la experiencia de más personas y que quede ahí pendiente. Bien, espero que este vídeo te haya gustado, por supuesto, y, bueno, te invito a seguir el curso y, ojalá, pueda grabar más de estos vídeos extra y, ojalá, te puedan ayudar mucho más a integrar esta práctica. Bien, con esto es todo. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!